Quiero saber qué pasó con nuestro corazón Quiero saber qué pasó con el amor Que un día me prometiste Dime a dónde fueron esos besos Dónde quedaron los sentimientos Dónde se fueron, amor Y si hoy estoy aquí Es porque te quiero pedir Que me devuelvas mi corazón Que ya no te sirve a ti No sé por qué sigo pensando todo el día En el amor que me decías que me tenía Que me devuelvas mi corazón Y ya no te sirve a ti Si solo yo quería que mi vida fuera compartida Con lo que yo más quería Que me devuelva mi corazón Quiero saber qué pasó con nuestro corazón Quiero saber qué pasó con el amor Que un día me prometiste Sigo sufriendo al recordar tus besos No puedo más con mis pensamientos Sigo sufriendo por ti Si hoy estoy aquí Es porque te quiero decir Es porque te quiero decir No ¡Oh! Que me devuelvas mi corazón Que ya no te sirve a ti No sé por qué sigo pensando todo el día En el amor que me decías que me tenía No sé por qué sigo pensando todo el día Si me devuelvas mi corazón Y ya no te sirve a ti Si solo yo quería que mi vida fuera compartida Con lo que yo más quería Que me devuelva Deja que te detenga el tiempo Pa' sanar el dolor Que nuestro camino Nuestra historia de amor Cupido me dijo Y me lo va a hacer la hermana Nadie más te quiso como te quise yo Si me dejaste tu colesterina Si me dijiste que no me querías Que me devuelvas mi corazón Que ya no te sirve a ti No sé por qué sigo pensando todo el día En el amor que me decías que me tenía Ya no te sirve a ti Que me devuelvas mi corazón Que ya no te sirve a ti Si solo yo quería que mi vida fuera compartida Con lo que yo más quería Que me devuelvas Tú no supiste cuidar Lo que un real amor a ti puede entregar Tus sueños y tu boca no son para amarte Todos los sueños y tu boca no son para amarte Te sabes que no te sirve a ti Gracias por ver el video